Bueno, buenas noches a todos. Vamos a lo hecho que quiero. Como siempre, antes de darnos con la charla de hoy, invitarnos a lo que hay este jueves. Este jueves vamos a estar en el claustro con Fama, en la plazona de San Ignacio en el centro. Va a ser en la terraza del claustro. Ojalá no nos perdieran porque el espacio es una nueva. Ese día van a hablar de los varios anchos, que es comunicador social, revista y sexólogo, Sebastián Luis Gómez, psicólogo y actor. Y cuando vive en la casa, regresaba derecho y acupaba director. La charla se llama La reunión del caos con habitación de dinámica. Por ejemplo, eso será el jueves 8, en la terraza del claustro con Fama, en la plazona de San Ignacio. Este año estaré pintando el carácter los jueves en el centro, entre el claustro y la más casa. Por eso ya está la primera charla en el claustro. También recordarles que hoy vive el aporte voluntario, pasó el tardito desde el aporte voluntario, las carcas de las que vivimos que estamos a tenerse imprimiento, las informaturas hace ser, y bueno, sin más a lo que vivimos, cambio climático deja de sentirse impotente y indiferente. Tenemos a acceder a la directora de Educación Ambiental de Abaranto, y voy a pedir este castro viejo, fundador de Cercera. Muchas gracias. Hola, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero que todos presentarnos, como tienen presentada, ya está, desde Francesa, hace dos años que estaba en la calle de allí, y yo soy española, y hace cuatro años que vivo acá en la ciudad de allí. Nos tocamos en Bruselas, haciendo nuestro máster en la Ciudad de Medio Ambiente, y hace dos años comenzamos con un proyecto que se llama Abaranto, un proyecto y un programa de consumo responsable de justicia. Y hoy venimos a hablar sobre cambio climático y sobre las alternativas posibles a nivel de vida que podemos hacer. Así que, bueno, espero que disfruten y, bueno, les voy a parar a los momentos. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Jason. Bueno, voy a empezar esta presentación. Vamos a empezar con una explicación muy básica y científica y muy sencilla de lo que es el cambio climático. O sea, bueno, eso es una fotografía del sol eliminando las cajas más bajas de la atmósfera. Es una fotografía muy hermosa, que va desde la estación espacial internacional. Bueno, y entonces, les muestro esta fotografía porque nos muestra que en realidad el cielo no es esta extensión vasta que se aparenta hacer cuando todos paramos sobre la tierra y miramos hacia arriba. En realidad, hay una técnica de acapa que vamos a ver que lo haya vuestro parejo. Y entonces, eso me permite introducir esta cifra. 110 millones de toneladas. Les pregunto, ¿según ustedes a qué se refiere esta cifra? Sí, exactamente. Esta es la cantidad de contaminación que generará por el hombre dos rotinas. Dos rotinas. Y eso provoca cambio climático, o sea, calentamiento global. Esa contaminación, en particular, el dióxido de carbono de CO2, no deja salir el calor. ¿Cierto? Bueno, esta es una explicación muy sencilla de lo que es el cambio climático de la contaminación global. Hay que verlo con lo que llamamos el efecto de la máquina carrera. Las líneas amarillas, lo que voy a mostrar acá, las líneas amarillas representan la energía que conviene el sol. Mientras que las líneas copas quieren representar la energía térmica que radiante va a meter a tierra. Esto, bueno, es la explicación científica y básica de la energía de la contaminación global y conocemos esto desde 1800. ¿Qué pasa? La energía que conviene el sol llega a la tierra en forma de luz y la tierra absorbe esa energía y se calienta. Parte de esa energía se hidránea nuevamente desde la tierra en forma de calor y parte del calor se hidránea y queda atrapado en la luz que es bueno porque ha mantenido una temperatura estable en la tierra de más o menos 15 grados. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hemos estado llenando la atmósfera de contaminación, o sea, de dióxido, de carbono, de CO2 que atrapa el calor. Entonces, hay más energía térmica atrapada y eso calienta más el resto del planeta a un ritmo sin crecer. Bueno, acá podemos ver las fuentes principales de contaminación. Vamos a hablar solamente de algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la quema de bosques. Sabemos que los árboles atrapan el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Entonces, esto es lógicamente cuando quemamos con bosques liberamos el CO2 en la atmósfera. Con cada fuente de contaminación tenemos la extracción de carbono y la producción de bexorio. Todo el carbono que estaba en la llena durante siglos se libera en la atmósfera. También tenemos otra fuente que es la agricultura industrial. La agricultura industrial está hecha de una cadena de procesos que libera CO2 y también metano que es otro efecto de que es más poderoso que el CO2. Es decir, que el metano calienta 24 veces más tesoros. Y también acá tenemos el subsuelo congelado en el cielo. El subsuelo congelado se llama también permafrost. El permafrost contiene mucho metano. Así que cuando el permafrost se está dividiendo o se está dando a ver que liberamos más metano la atmósfera congeladas las fortalezas. Bueno, aquí tengo cinco nombres. José, Gartian, María, Irma y Jorge. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Son los nombres de cinco huracanes que tuvieron lugar en septiembre 2017. O sea, lo repito cinco huracanes en un mes. María y Irma tuvieron lugar en Florida y en San Juan en Texas. Katia, en México y José, en Bábas. Eso me permite incluir este gráfico del continúo rural del calor en el océano. A nivel mundial, más de 90 por ciento de toda la energía térmica adicional que queda para la atmósfera desciende a los océanos. Pero, ¿qué pasa? Ese calor hace que las tormentas que se originan en los océanos, huracanes, ciclones, pibones, sean más celeras y destructivas. y personas pueden preguntarse cómo es posible que el cambio climático sea la causa del incremento de las lluvias e inundaciones y también de las cejillas. Eso parece un punto con carácter. ¿Qué? Bueno, es porque el exceso de calor también genera pastornos en el sur del agua. La cantidad de agua que se evapora de los océanos aumenta a medida que el estor se calienta y luego el vapor de agua se desplaza sobre la tierra y suele precipitarse en eventos de gran granitud. Y entonces el proceso de evaporación que pasa en los océanos es el mismo que es el cae agua de la tierra y causa sequíes. El teatro adicional se queda acabado provoca ambas situaciones en realidad. Y ahí a medida que el día que el día cambia los patrones de las situaciones también cambian y entonces algunos lugares tienen menos subidas que antes. Bueno, antes de pasar a eso a Colombia también hay otra un poco consecuencia del cambio climático que escuchamos mucho es el olecto del aire del mar. ¿Cierto? Esos hay dos, las tres principales a eso. La primera es la extensión térmica. Eso es un proceso que es un intuitivo que yo hacemos experiencia de uno de los juntos todos los días en nuestra casa. Cuando conectamos agua las moléculas de agua se mueven más, toma más espacio, se expande, ¿cierto? Se expande, pasa igual en los océanos. Y también la otra razón es lo que escuchamos un poco más el deseo de glaciares, pues obviamente agregamos un volumen adicional de agua dulce en los océanos. Ahora pasamos a Colombia, o sea, los efectos del cambio climático que podemos esperar en Colombia. Bueno, pues me está diciendo que esto es el peor escenario posible si no se actúa. Acerca de la temperatura esperamos un aumento de la temperatura de 24 grados desde ahora a 27 sanchales de otros grados es muchísimo pero ni siquiera quiero pensar en cuatro grados. Y en 2070 pues nosotros ya sabemos no vamos a ser bien hijos pero generalmente vamos a ser para nuestros hijos y nuestros nietos. Luego acercamos por el de la salud. Esperamos un aumento del impacto de las intermediales como la malaria depende porque los despedales se mueven con el cambio de temperatura. Acerca de la agricultura pues aumento de la agredez en el suelo cambios en el sistema agroecológico y en el resto de cultivos. También esperamos más precipitaciones en la costa y menos precipitaciones en la región argentina lo que puede causar problemas de distribución de agua. Acerca después de la elevación en el del mar eso puede tener 2 millones de de albantes pero también poder vivir con las industrias y los cultivos y también probablemente inclusión de agua viva en fuentes de agua luz y bueno yo voy determinando la vivienda el aumento de eventos como inundaciones y las fuertes tormentas eso deteriora el lugar de viviendas de la población joven y lo basaba en desplazamiento entonces para resumir en Colombia lo que va a pasar es una producción de alimentos más difícil y con salud y calidad de vida regresiva o sea producción de alimentos salud y calidad de vida me parece a mí que es uno de los más importantes para el ser humano y quiero terminar esta primera parte con un punto de esta práctica que es de 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 el límite está dos grados dos grados para dos mil y siete para pues evitar los efectos más peligrosos acerca de mil más esto es lo que corresponde corresponde a una reducción de las políticas mundiales de 40 a 70 por ciento antes de 2050 o sea ya entonces donde estamos la pregunta es esta información la tenemos pues hay un cuantos de científicos que están pagando en eso ya entendemos muy bien lo que está pasando lo sabemos la información está en internet la única que nos puede llegar a esa información y sabemos que es urgente en el caso de 50 es ya y es un problema que no nos va a tocar a nosotros pero más es un conocimos un viejas entonces es urgente pero el mensaje de la ofensa no nos llega urgente entonces hay un señor que es un psicólogo de Nueva que trata de explicar eso y se compró con un barranas psicológicas que dejan el mensaje de la ofensa del cambio climático como fuera por eso la primera es la distancia cuando hablamos del cambio climático en la mayoría de muchas personas ya pensamos en ártica en el uso polar entonces muy distante geográficamente pero también distante en el tiempo cuando hablamos de 2007 pues hay muchos años mis imos van a tener 70 y algo mis 240 pues nos parece que tenemos el tiempo también cuando hemos hablado de los fratales de septiembre de 2017 tuvieron impactos sobre la gente es cierto pero la gente ajena o sea personas que yo no conozco personalmente entonces parece que yo pues parece fuera de mi la emoción esa es la primera barrera la segunda es patalar desastre sacrificios pérdidas eso nos hace tener miedo y después de los miedos desaparecen el cerebro quiere evitar el asunto la gente se acostumbró a esta imagen catastrófica del cambio climático y por consecuencia se crece en su vida les voy a preguntar a hoy si pueden resolver con muchas sinceridad hoy en día quien a mí se siente emocionado perder el madre de el sol colar caminando sobre el hielo de mi bien la verdad bueno muchas personas la tercera barrera es la disonación productiva eso pasa cuando lo que sabemos por ejemplo la consecuencia del cambio climático entrar en conflicto con lo que hacemos en la vida profiliana por ejemplo conducir comer cartel de roja tomar el avión resulta que sentimos como un como nivel interno y para acabar con eso el cerebro empieza a pacificarse y le dimos un encuentro para pacificar por ejemplo porque yo debería cambiar mi dieta si yo soy un mujer que va a ser que sea más o menos así o así pues yo voy a cambiar mi dieta de hecho como menos carne de roja o la de todo pero de otro lado yo pascilla por avión una o dos que estarán si más más cuarta negación negación eso es para evitar sentir culpa eso es un estado mental donde yo puedo ser consciente de conocimientos preocupadores pero deseo actuar como si no existiera eso es reforzado por la comunitaria o sea la familia o los amigos y la negación se basa en defensa propia o sea no es cuestión de inteligencia o de falta de información es defensa propia y bueno por ejemplo les voy a dar un ejemplo cuando tenemos el pensamiento que nos están hablando del cambio climático como yo que nos están hablando de la necesidad de cambiar pues entonces yo esto se están criticando o sea ellos piensan saber mejor que yo o ellos pues ellas los están diciendo como actuar como así entonces pues de pronto se hace el momento de ese interés y la última barrera es la identidad cultural tenemos la tendencia a buscar información que confirma los valores y la identidad cultural que pues que entendemos y evitar la información que no pueda con eso entonces hay como aspectos culturales que chocan con los esfuerzos que nos quiere hacer el cambio climático por ejemplo yo les hablo de la barra de la barra con tres copilinas de las cuales cuatro yo entiendo en mayo que proviene un problema de producción intensiva no sostenible eso ya se escucha como una complicada por su gracia si una nueva información nos quiere cambiar el aspecto de nuestra identidad más probablemente no va a funcionar entonces ¿cuál es la propuesta? la propuesta es recontar mejores historias historias que nos muestran que si hay soluciones alcanzables fáciles de ingeniería a nivel individual que son productivas que no vinculan miedo que no vinculan frustración que no chocan con nuestras creencias fungiales que son lo más que son que son que son que son que son que son partamos de la idea de Arcel decrecando un impacto real en los 9.9 los científicos ya coinciden en el que es un fenómeno real incluso delitoso incluso el presidente Bush ya se está un poco teniendo un poco de renovación de todos los comentarios que le dijo al respecto así que partamos esa base para continuar con la charla la mayoría de ustedes saben que el segundo sector que más gasto en el que es el sector de la 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 corporal que la de la dakika de la de la de la de la estad escasez de agua y de ter de la de la Bien, pero ¿qué hay más? La mitad de los antibióticos que nosotros producimos en la industria va directamente para los animales, sino para nosotros. La cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual? Sabiendo que es de, bueno, más o menos de tema. No hay ninguna duda que la nueva alimentación que tenemos hace 50, 40 años, estamos llevando enfermedades de diabetes, coronarias, enfermedades, a los cánceres, ¿todos? Muchos malos. Esta dieta pues será más con el occidente, nosotros planecemos a esta dieta. La idea es, si ustedes hay una cita, tenemos una dieta basada en carne arrasada, excesivo consumo de carne, hidratos de carbono refinados y bebidas azucaradas. Mil millones de botellas de Coca-Cola consumidas al día en el mundo. No se hagan los tobogón, panta, rai, y sí, solo Coca-Cola. No se hagan los huevos, sus huevos. Y estas, cada vez, vamos incluyéndonos a las causantes de los alimentos generales y las causantes también en carne, no todos, de los drogados, a los condados. Nuestro excesivo consumo de carne y la falta de consumo de plantas y verduras nos está llevando a la extensión del medio ambiente de nuestro hogar y de nuestra salud. No vamos a hablar aquí hoy de los beneficios que tienen los productos de las verduras, las frutas, pero siquiera vamos a hacer un apunto. No es consumir el cartero, es consumir la zanahoria, no es consumir la proteína vegetal que contiene el brócolis, es consumir el brócolis. Porque ahora está muy de moda vitaminas, etc. Entonces, estamos hablando de su burro con la comida real. Pues, la evidencia es abrumadora hoy por hoy, que es el tema de comer más plantas, verduras, hamburgues. Pero yo quiero volver al tema del excesivo consumo de carne y de productos organizados. En primer lugar, productos organizados, hablo cualquier producto que tenga más de un ingrediente. Estamos hablando de nariz de pollo, vamos a hablar de sachichos, vamos a hablar de cereales, pero es el mismo que vamos a hablar de galletas, estamos hablando de la gente de cereales, cuyo primer, segundo tercer ingrediente, es azúcar. Así que se refiere a productos organizados en toda la chapa. ¿Qué tienen en común? Es decir, un consumo de carne y los productos organizados. En primer lugar, ninguno de ellos lo necesitamos para estar en salvo que la apoyamos a nuestros clientes. En segundo lugar, no necesitamos ninguno de ellos y lo estamos consumiendo por un pago gracias a la publicidad. Es decir, todos ellos son promocionados por el máquina. Yo no he visto nunca a los raros en el que no hay que establecer un anuncio propio, o un anuncio de una celda, o un anuncio de un tarapadacho. En tercer lugar, son alimentos subvencionados. Es decir, subvencionados por el número de la industria y por gobiernos. Ahí viene esta dieta, pues, ha cambiado considerablemente por los tres factores. Yo quiero hablaros ahora de una famosa pirámide de ventaje. No sé si ustedes acá lo desviaron, pero yo no sé si es para sí. Cuya base de los datos que tienen mi mente, cuya base de los datos del agón. Sin tener en cuenta, se han terminado de llegar. La boca, como el pan, 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 el pan. Esta pirámide alimentaria ha sido y es subvencionada por la industria, la industria y los doyacos. Gracias a Dios, y yo muy contenta, como madre de 32.3, de recitada, entregó platos saludables. Este platos es una publicación de Harvard, que no es toda la información de ahí abajo, porque un platos es una pirámide, una pirámide es una manjita para comer. Entonces, podéis ver realmente acá que la materia son mexicanos. Es decir, no importa si eres vegetariano, un víboro, lo que quieras, la base de que hay que ser mexicanos, plantas, verduras, frutas. Frutas, hay que ver. Aceites saludables, aceites de oliva, dulces de abacate, colombia rico que tiene este producto, agua como bebida, como bebidas en caradas, y por fin, ramas integrales, dejando de lado todo lo que es preeminado, es decir, todo lo que será salvado en el germen, todo lo que tiene fibra, ramas integrales, cosas minerales, problemas saludables, buenas noticias, incluyente, primeras, hormonosas, como proteína esencial, es decir, no como proteína de menor valor. Y evitamos, pues, todo lo que es proteína, las negras, las negras, las negras, ahora lo mismo si te piensas, en el caso no, no tanto eso. Pero ahora, algunos tamaños de la base, espero que te va a dar un poco más. Entonces, bueno, nos vemos con esta, con esta información, bueno, algunos de ustedes me pueden decir, ay, muy rico, puedo seguir con un natural, ¿qué tal si quieres ver caras más orgánicas, mensales felices? no les va a ayudar, solo conseguir los datos aburridos, 10.000 millones de animales, que se matan al año, para nuestro consumo, en este caso, lo que no se, no lo compás, pero no lo compás, no lo compás, no lo compás, todos estos animales, junto, con todas las enfermedades, que se causan, y junto, con todas las negras, en el primer madero, que nos llevan. Entonces, yo creo, que, la amabilidad, y la felicidad, puede ser una cierta distracción, ahora, de cambiar, y la felicidad de nuestro consumo. Yo creo, tenemos que distinguir, la felicidad de las animales, que matamos, para comer, y después, seamos amados, por lo que no queda. Yo, les quiero contar, ahora, una historia. La historia de la comida, no siempre es fácil. Hace 100 años, teníamos a una cocinera, que, a la noche, de nuestra madre, que compraba, que cocinaba, en esta época, nosotros habíamos usado la vitamina A, de entonces, de hecho, de ser. Las grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero la amada, es muy bueno. Era común. No existía la filosofía de vida, no existían impuestos abandos en cadena, no existían, eh, supermercados en cadena, solo se comía comida real. La mayoría de los platos, han conseguido, por tres ingredientes más. No sucede, pero, cuando viene a un producto, de los supermercados, la lista de ingredientes, casi se le pasa a la imaginación, y no es interrumpible, para la verdad, de lo que está. Antiguamente, pues, no se hacía sentir, la mitad de la mujer, no comía, simplemente, el ingrediente, la carne, el chaco, el frío, el arroz, un ingrediente, no existía, no existía nada. Y si existía, pues, la cultura, la cultura, el movimiento. En los años 40, en la guerra de Europa, los camiones sustituyeron los trenes, la comida viajaba más rápido, más lejos, la comida fresca. Empezamos con la idea de cocinar, es una pérdida de tiempo, así que, la industria tiene todas las soluciones, comida pesada, el atado, la cuestión es que no vamos a trabajar en el tema. Eso puso, sí, la damos tiempo en el trabajo, en nuestros caceres, pero perdimos mucho en la otra nutricional. De todas formas, de la que pepe, la que han estado en todos lados, es más saludable, por ejemplo, que una nutilente, más fácil que hacer un nutilente, entonces, todo lo que pasa. Además, ¿qué quiere comer solo gandas, para estar sufre entre muchos pálidos? Siempre está caída, que la carne, es lo que llamaba fuerza, pero de ella. ¿Qué pasó? Empezó todo a desestabilizarse, y el ganado, ya dejó de comer pasta, para lo que están hechos sus cuatro estómagos, y empezaba a comer sopa y maíz. Sus cuerpos no están, ajo jugurrado, para comer esos granos, pero tampoco se han hecho eso. Hay soluciones, ya que la cronúsica, tiene relación con paya, y con con santo, que eran antipióticos, y que se bajaron, lo más sano posible. La sopa, el maíz, el ganado, se convirtieron en los reyes, un otro rey, un pollo. Llegaron las galeras, y yo solo un dato, voy a hablar, de 1950, 2000, se duplicó, la población mundial, de seres humanos, pero el consumo de carne, se multiplicó por símbolos, que se comió toda esa carne, se convirtió en comida basura, es decir, la procesa, la nariz, los cincar, otros ingredientes, para creernos que, están más ricos, y estamos a consumir más. Ganamos el tiempo, y todo eso se acelera, porque las mujeres, también tenemos derecho a trabajar, nos llevamos a trabajar, nos llevamos a la casa, pero cocinar, no era, y no es tan importante, como para ser una responsabilidad, de parte de la comida, así que nada, nos llevamos a cocinar, porque, yo creo que cocine, y regresar, y es más importante. Y, bueno, nos quiero, como, animar, a que, bueno, eso es una cuestión, de justicia social, no es una cuestión, de capricho, realmente, es una cuestión, de supervivencia, global. Os quiero, al otro lado, me parece importante, el 30%, de todas las tierras, del mundo, están dedicadas, a la cría del ganado, directo, y directamente. Muchas veces me dicen, ah, estoy en el contrario, con el soma, sí, pero 80% es el otro, y eso va a parecer, al lado, más que nada, al último, humanismo. 30%, y en 40% se va a duplicar, y si todos los datos, que quieren de China, son ciertos, y a esta velocidad, no va a ser 40%, será mucho menos. Yo, os quiero hacer, una revuelta, que no es, una charla, para, haceros italianos, que creen en esta dieta, sino que dicen, toda la ética laboral, que viene detrás, pero si no quiero hacer, una propuesta, una fórmula, muy sencilla. La fórmula es, menos carne, menos porquería, y más verduras y caldas. Esto es igual, a más salud para ti, para tu familia, y más salud para la vida. Es un sitio. Yo también, quiero hacer, una única pie, que no tenemos que, dejar de comer, dejar de comprar los alimentos, los ingredientes que nos gustan, sino ampliar, todas las ofertas, y ampliar nuestro parada, hacia, nuevas, nuevos versotes, culinarios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, que ponemos ahora, más seguro, y más sano, como más ideal en Italia, que en 1800? La respuesta es sí, pero, no logramos. No encontramos, encontramos aporte nutricional, en los padres, estamos, estamos, llenos de galetas, que están congeladas, bastas con magras de pilares, sin vergonos, con vapor, las pastillas, y ahí es lo que pensamos. Sí, hablamos de incluir el supermercado, porque nos lo presenta fácil, muy colorido, y muy luminoso, como son todos. Pero, al hablar de incluir el supermercado, estamos creciendo la batalla, a la salud, y al cambio climático. Le vertemos una batalla, a la salud, y al cambio climático, cuando preferimos un producto, con mayor amor, el condicional, y más rápido. Perdemos la batalla, contra la salud, y el cambio climático, cuando decidimos, que ganamos con la felicidad. Y perdemos la batalla, contra la salud, y el cambio climático, cuando dejamos, de cocinar, y de desplazamiento. Ahí perdemos la batalla. Yo os quiero decir que, hay alternativas. Y muchos. De verdad. Y ahora en Medellín, hay muchísimas acciones, muchos mercados campesinos, aquí, y luego, pues, usamos con otras alternativas, aquí solicitamos algunas, todos los domingos de la presidencia, y de Medellín, en el trabajo campesino, campesinos que van a ser también, a ser producto. Hay higiencias urbánicas, son los coliflogos, son la diva, y hay un mercado, que es el mismo agánico, morir todos los tiempos, sin cuidado agánico, pero no, no es importante. Salud grande, tienes acelerar, en términos agánicos, pero, además, no es el mismo agánico, pero no es el mismo agánico. Y le hay que empezar con todo. O sea, yo sé, que es un cambio climático, a lo mejor, intentar ser un poco más consecuenciente, con lo que creemos. Estamos aquí, porque algo nos queda, en el cambio climático. con los mamíes. Bueno, voy a empezar con un día sin carne, dos, tres, para que se le acopo, pero voy a un trato. Es muy famoso, el vice el mundo, pero solo uno. Podemos ir a esa familia, a los mercados campesinos, es una forma de integrar, todo el proceso, para vivir en la familia. es decir, muchas veces, la madre trae la comida, y no sabe dónde sale ese broco, y de dónde sale esa zanahoria, y de dónde sale esa zanahoria, y de dónde viene el broco. Entonces, la cuestión, es hacer partícipe, toda la familia, de esa actividad, que hacemos, de este estantino. un concurso más, que quiere, pero no me voy a comer de ocho. Tal vez, no sé si nos da tiempo, el tiempo es crucial, podemos comprar los planes, pues ahí, puede ser productores, conservadores, las materias, el cariño. Entonces, las soluciones están, en todas partes. Yo, como tanto, los invita, a hacer revolucionarios, revolucionarios, y a poder hablar, sobre nuestra propia alimentación. Alimentación ya, significa nutrición, significa sociedad, significa cultura, significa compartir, significa familia. Creo, evidentemente, que, la felicidad no consiste, en comprarnos parados, sino que, la felicidad consiste, en aliviar nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones, para creer, y encontrar, un sentido, más bonito a nuestra vida. Y sí, sí, con nuestras necesidades alimentares, podemos ayudar, con vivir, ese fenómeno tan distante, que es el cambio climático, con nuestras acciones, y nuestras elecciones, a la identidad, que se pueda mejorar, la calidad de vida, de nuestra economía, de nosotros mismos. La solución es simple, menos carne, menos porquería, y más, plantas, verduras, locales, en los sitios, tenemos la gran suerte, de vivir en un país, rico, 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 y con los productos, así que por favor, no se aprovechen esa oportunidad. Voy a terminar, con una frase, que me gusta mucho, a ver, también no voy a dejarlo. La felicidad de él, en las ciencias, también. Así que, ¿me está bien? Yo se invito a hacer el cambio, que quiere interés en el mundo. Yo sé que es complicado, como lo ha dicho antes, y ya está preguntando, no se gusta, y yo, como se va a hacer grande. Ser el cambio que quiere interés en el mundo, el cambio que quiere interés en los ciencias, el cambio que quiere interés en las familias, y os invitamos, a que podréis un problema de nuestra alimentación, de vuestra vida, y que está ahí para la gente de los economistas. Así que, muchísimas gracias. Aquí están nuestras fuentes, todos vienen fuentes científicas, avistad nuestras redes, y por favor, si tienen alguna pregunta, no se vayan a casa conmigo. Y si se aburran después, nos escriben. Así que, gracias. ¿Qué otro proyecto tiene Amaranto? Ah, no sé la pregunta. Bueno, Amaranto, a mí me está dando talleres de consumo responsable, y bueno, nuestros productos, tres estrellas, en un programa de seis sesiones, de acompañamiento, porque, pongamos, estudiando las barreras psicológicas, que produce un cambio, que produce un cambio, sin acompañar a las personas, en ese cambio. Entonces, hoy en un programa, de seis sesiones, en el programa de seis sesiones, en el que también está una finca, es una biológica, la primera vez, pero analizamos en el principio, todo lo que va a hacer en nuestro consumo actual, y acompañamos, la creación de un plato y un plato consciente. Entonces, si creemos, tiene que ser acompañamiento, y este cambio, si quiere hacer la barruca, tiene que ser acompañado, en todo lo que, yo sé, siempre, workshop, t-tops, batidos, quizás, que son, súper buenos. Hola, para preguntar, ¿qué es Amarato? Y porque termina, mi familia, mi familia. Ah, ¿por qué el nombre de Amarato? Sí, es Amarato. Ah, es Amarato. Pues, Amarato es nuestro proyecto, de consumo responsable, y porque aquí, yo conocí a Axel, en CELAS, en Ciudad de la Gestión, del Medio Ambiente Junta, pero nuestra pasión, es el consumo responsable, porque creemos, evidentemente, que cada uno de nosotros, cuando estamos en una rica de arena, podemos cambiar, la situación actual, que nos está mucho, pero estamos, especialmente, no sé. No creemos, que tenemos que esperar, los gobiernos, esperar, de cualquier partido político, los cambios, que vienen, pues, de repente, o de repente, pero, no queremos estar amarato. Entonces, empezamos, en dos años, con la semilla de Amarato, y empezamos a desarrollar, este programa pedagógico, que hace, de esta maestra, en el que empezamos a analizar, por qué no llegaba la urgencia, si es tan evidente, a las personas, como a las personas, no le acercaban, en un tema también, que llevaba bien. Entonces, empezamos, y ella se vino acá, me visitó, usó mucho que de ti, y, 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 Todos, todos, yo soy un usuario, pero como ya, en el estado de biogeo, 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 pero quisiera saber un poco más a qué punto, la verdad, la obra es muy bonita, y en el estado de biogeo, si son productos naturales, entonces, el cafecito, que es muy alta, pero también lo utiliza con productos de biogeo. Claro, a ver, esta es un tengo, que vamos a tener varios cambios. Uno, ya no estamos hablando, por salud, más plantas, que ya logramos. Dos, saludables, que se acercan más vegetarias, que es un lugar imposible. Que se hace un fácil orgánico, hay discordes. Incluso en la erva, actúa siempre un poco orgánico. En el mercado campesino, yo compro allí, y el chico, cuando la recultó, me dice, eso sí, eso no, eso sí, le debe cultivar tanto. Lo que yo os invito, es también a conectarnos más con ese productor, no es el productor específico, pero con alguien que trabaja con la tierra. Porque, una cosa que se nos metemos en su cuerpo, nos metemos en el cuerpo, tres veces hay una cantidad de alimentos increíbles. Entonces, a mí me gusta saber de dónde viene esa comida. Pero es que no nos dejado tirar, por un ajodo bonita, por un tigre muy bonito, y por, no sé, por un agujero muy bonito. Entonces, saber de dónde viene esa comida. Entonces, yo lo que te invito es que encuentre un lugar que te gusta comprar, que sea bueno para ti, que te lo pago mucho más en el tiempo, y involucrarte un poquito más en saber más de dónde viene esa comida. Y también porque vamos a crear un tipo de hombres, que es, 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 que es. Y, por lo tanto, lo que he hablado, lo que he hablado, lo que he hablado es, ya está, ha abocado mucho a la alimentación, pero no sé si uno de los flancos, si uno de los suministros, tienen ideas o programas, o atacan los otros flancos, pero los consumos que tenemos, la alimentación está bien, es complicado, pero, 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 lo que hay en los tres aviones, lo más lo más hipo, es que es el consumo, si uno de los dos, tienen algunos planes, ideas, o atacan esas partes, eso es lo que estamos. Bueno, pues te voy a responder parte en tu personalización. Ya no, es que empezamos con la alimentación, porque nos parece un tema más inmediato, también, de verdad, más, más sencillo, lo que pueda ser, cada segundo, en su vida, en su vida opinión, más sencillamente, pero si ya le sentes, listo, para él, más allá que eso, pues, obviamente, si ya también, el tema del transporte, como usted, no sé si, el transporte, pues, por trabajo, o, no sé, también hay este tema, pero, pues, aparente decir, pregunta, no trabajo, podemos dar alternativas, pero, si creemos, como ha dicho, el segundo sector, el transporte, de, 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 más, casi, de, 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 pero, por ejemplo, El principal es la energía. Claro, la energía viene el petróleo, pero en el capón, ahí sería también el transporte. Pero, por ejemplo, el tema de la energía no lo puedes controlar mucho en tu casa. Claro, acá hay la luz, el grito, pero todo eso no es comparable con todo lo bueno que puede hacer en comerse un hamburguesa. Son 15.000 litros de agua para consumir una hamburguesa de peso. Entonces, 15.000 litros de agua es llenar tu jardín de agua con un residuo. Entonces, sí creemos que es lo más eficiente a corto o mediano plazo. Entonces, claro que las alternativas son todas las bienvenidas, pero creemos evidentemente en que la alimentación es lo más bien. ¿Qué más? Bueno, voy a agregar algo mientras también esperamos lo muy bien. No hay que esperar a lo muy bien, ¿no es cierto? Pero ellos también, mientras tengamos las nuevas normas de consumo, porque al final se trata de un consumo en general. No solamente de un consumo mayorísimo, pero de un consumo global. ¿Qué más? No sé si escuché bien, pero creo que el 29.9% de los científicos están ya en acuerdo. No, 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 no. 29% de la vida con 29% de la vida con 29% de la vida despatado con 29% de la vida despatado con 29% de la vida listo cuando entramos ahí hasta que punto sé que es muy importante hasta que punto sé que vamos a organizar los estudios y nos van a tratar todo lo que es que nos permite a la parte porque pues obviamente necesitan mucho de químicos o agresivos que nos sirven a los tratamientos para que nos metemos que puedan dar y nos cuidan de ayudar, pero no es saludable eso no es saludable pero no es una excusa es decir, recuerden que los químicos todos son bioacumuladores se acumulan en la carne es decir, mucha gente dice no es el almohada que tiene agrotóxico es la vaca que no se lo ha comido y todos los oxígenos que tienen entre las hojas y el maíz están en la carne segundo es tóxico si es tóxico se limita todos los oxígenos que tienen porque se queda agrotóxico en la carne y yo sé como le dije a nuestro compañero intenta verificar los estudiantes de producción es decir, que conozcas realmente la agricultor y que vayas a la pinta para ver cómo realmente produce y la producción orgánica a ver, cuanto más tiramos más agricultura orgánica, más papel o sea, podremos todos deseleccionar el mercado claro que en principio es complicado pero el mercado es evidente si tú quieres orgánico, tú vas a dar orgánico entonces, al principio si cuesta un poco trabajo porque tienen que ir a fuentes viables o no es un poquito de trabajo tiempo, eso no va a llegar pero, si querés la pena por otros medios incluso a largo plazo si puede dar orgánico y si no pues no dejes de intentar el cambio por ese detalle pero es un detalle muy importante gracias para celebrar entonces invitarlos este jueves ... en este espacio, en mi familia, lo que es muy bonito lo que pasa es que vosotros conforman el centro de las autoridades en el casco van a estar Carlos Montes Sánchez, San Luis y Guadalupe de Alcázar la comunidad que no sabe que se llama la comunidad del caos o de la sociedad dinámica y para los estrellas entonces si la silla que funciona, por lo que todo el año o este año lo vamos a hacer y por favor, nos haga el corriente, que todos nos nos agradecemos y conversamos un ratito en este y bueno, buenas noches a todos y bueno, buenas noches a todos